de la temporada otoño-invierno de las firmas francesas Valiser y de la firma Homme. La firma Valiser ha decidido crear su colección dedicada a las piedras preciosas y esos objetos de lujo por los que suspiramos todas las mujeres y de todas las épocas y por lo que siguen. La firma Valiser 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 La firma Valiser